Tú no mató la matricula Vaya, se oye bien, ¿no? Ah... Vale No le podemos dar, no Eh, pero podemos combinar Bueno, vamos a aguantar No, no, no No, no, no Prácticamente está casi muerta, ¿no? Vale, te vas a tomar esto Vale, te tienes que tomar esto Para poder curar a Ashley tienes que salvarla primero ¡Se ha salvado! Ahora sí ¡Ahí está! 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 ¡Déjada! ¡Déjada! han puesto por todos lados hola, no, soy idiota, ¿no? si va por aquí supongo que sí, vaya no, estaba tapado, tío era hacia el otro lado, tío por aquí nada hay que volver hacia atrás, creo creo yo no, 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 no estoy en la fucking shit no vale, esto ya me lo pasé nosotros hemos ido para allí y teníamos que ir hacia otro lado vale mi compa mi compadre jeep bro vamos a ver vamos a ver lista actualizada castigadora este arma personalizada este arma personalizada de que te hablaba comprar si vale nada para colocarla aquí la cambio por esta hostia, pero no tengo balas esta chunga porque ocupa todo esto vale, esto aquí esto no puede ir aquí, ¿no? vale, no pero aquí sí esta no no me cabe por una que quiero tener las dos ya sí ya sí ponemos esta ponemos su culata y ponemos esta y nos sobra todo este espacio para más cosas vamos a ver que tal va gracias vuelve cualquier momento hace un momento Lord Sadler me informaba de que nuestros hombres habían derribado un helicóptero militar estadounidense no debería llegar más a ayuda durante un tiempo a menos que el gobierno de Estados Unidos encuentre al traidor solo podrán efectuar operaciones de infiltración a muy pequeña escala pequea debemos aprovechar esta ventaja y capturar a la chica los dos americanos solo pueden salir de nuestro territorio usando una de las dos rutas posibles ahí es donde los interceptaremos haremos un uso intensivo de nuestras fuerzas concentraremos a todo el mundo en una de las rutas para asegurar de que no se nos escapan en la otra ruta apostaremos a nuestro inestimable gigante tomen el camino que tomen la gente y la chica nunca saldrán con vida que no eso lo dices tú y yo voy a guardar podría ser este el mecanismo para abrir la empaladiza ¿qué puerta vas a abrir? ¡fuah! pues no sé izquierda va no, derecha siempre hay que elegir en el último momento ok vamos a ver si hay algo con lo que curarme ¡ay! este tío tenía salud bueno pero primero voy a mirar me voy a hacer que haya cosas por aquí pero que va esto lo saqué todo ya está todo saqueado vale pues vamos a comprar un spray o un par un par de sprays no llega para un par ponemos esto aquí dejamos esto aquí abajo vale vale ahora sí que nos podemos lo que coño vamos a ponernoslo estamos aquí haciendo el par de no vale ya vamos full ¿qué hago? ¿qué hago? otra vez no sé lo que tengo que hacer tío se me vuelve a cargar lo que no lo hemos comprado ¿no? como ya sé lo que voy a pasar o sea como sé lo que va a pasar voy a comprarle dos vale le compro dos nos los ponemos cuarto partida y así si tengo que cargar pues hostia ya está muy fácil vaya monos qué mejor gigante sí vamos a ir por la derecha ¿por qué no? vamos por la derecha esta en el otro lado va a haber más movimiento en este y con que acabemos con el gigante supongo vaya primero quiero ver la piedra no sé a qué le tengo que disparar quizá esto vale soy retrasado solo quería probar todo punto si lo reprensó si hay que no la . Ahora falta que me salga bien Ah, acá ha muerto la chavala Vale, lo siento Eh, y si La tiro Claro, ahora él No puede pasar Eh, eh, ¿qué hago? No puede pasar Aquí Que a puta No puede pasar ¿Dónde está la puta Ya ve? No puede pasar No puede pasar ¡Gracias! ¡Qué asco de tío! Es que... ¡Asqueroso! ¡Mierda! ¡Qué asco de pavo! ¡Qué asco te tengo! ¿No hay roca? ¿Te he hecho mierda? ¿Te he hecho mierda? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy un poco confundido ¿Tengo que poder bajar ahí? ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Madre mía, bro! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, hay más peña Te paga, jamía Un segundico, jamía, un segundico ¡Anda! Vale, cuando esté muy reventado me lo tomo ¡Hey! ¿Qué estás mirando? ¡Te voy a matar! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Ah, no! Ya sé lo que tengo que hacer La tengo que dejar que se esconda Y aquí me lo reviento yo a todos Te pilla el de la motosierra y te hace... Polvo ¡Pero polvo! ¡Madre mía! Esta zona no va a ser difícil Pasan aquí Llevo 37 minutos, tío Para pasarme esta mierda ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Pando! ¡Suscríbete! 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 Se van a cagar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Leon? Espera Seguíme ¿Dónde vas Leon? Espera Seguíme No me había acordado No me había acordado No me había acordado Espera Follow me No es necesario Vamos para arriba No es necesario 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 Supongo que no es necesario 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 Vaya, justamente lo que no buscaba Esto parece el cuadro de mandos del teleférico, será mejor que no los toque, porque todavía necesito volver, así que necesitas, necesitas, necesitas... Vale, un segundo, vale No es un cuadrado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Susto. Y sigues estando vivo. Hasta luego. Hasta luego. Ahora no le ha hecho ni un rasguño. Gracias. Un pepinago que flipa. Y... ¡Suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, la mierda! ¡Suscríbete! 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 Relajaré un poquito, ¿no? Relajaré un poquito, ¿no? Relajaré un poquito, ¿no? ¿30.000? ¿Logo y esta forrada? Vale, voy a lutear hasta esta muerte. Que arriba me he dejado cosas, creo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. por aquí no no, es por la puerta hay que ponerle otro ojo a la cara esa hay que ponérselo Leon creo que sí 30.000 me voy a comprar 31.000 es que el lanzacohete creo que no me sale a la cuenta es que el lanzacohete gracias ¿es todo? gracias 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 RPG ni pollas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Qué mal rollo, loco. Qué grande es esto. Qué coño es eso. Bro. Cómo paso. Cómo paso, es mi pregunta, gilipollas. Morir es vivir, morir es vivir. Cogedlo, 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 cogedlo. Cogedlo, cogedlo, cogedlo. Morir es vivir, morir es vivir, morir es vivir. Madre mía, no doy ni una, tú. Morir es vivir, morir es vivir. Morir es vivir, morir es vivir. Ahí está, Madre mía, no doy ni una. Madre mía, no doy. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No lo peces, cajoles! ¡Córeslo! 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 ¡Gracias! 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 ¡No me jodas! ¡No! ¡Hostia! ¡Es que aguanta una mierda! ¡Otra vez desde el principio! ¿Hay otro punto guardado, tío? ¿O es que este juego es una puta mierda? ¡Ehan! ¡Moriré de su vida! ¡Moriré de su vida! ¡Córeslo! 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 ¡ 전�isato! ¡Suscríbete al canal! 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 Los Illuminados también están conectados con los Illuminados. No hay muchos visitantes aquí porque me han dado un saludo. Parece mal. Tengo una idea, Leon. Necesito que... ¿Qué? Repite, Hunnigan. Craig. Solo suerte. No. Oh. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Tomas por culo. Ya te lo digo. ¡Ah! Vale, pues no. Tomas por culo, ¿no? Porque es donde estaba. ¡Eh, compañero! ¿No nos puedes ayudar? ¡Vale, colega! ¡Es caer! ¡Es que caer! A ver. ¡No tengo munición! ¡No tengo! Y esa tampoco, ¿no? ¡No! Estoy bastante en la mierder, ¿eh? ¡No! ¡No te vayas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra espinela... ¡Uf! No lo puedo meter aquí... Vale, de vida... ¡Puta madre! Ahora, cogemos esto... ¡Suscríbete! 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 a lo mejor hay que no sé, cogerlas todas o algo no sé, cogerlas no sé, cogerlas no sé, cogerlas oh bien Tiene que ser algo de arriba Algo me estoy dejando O algo me estoy haciendo bien No sé Algo, algo Algo tiene que ser Quizá ponerla al revés O algo Aquí la de oro Y arriba la de plata No estaba Para ponerla Ah, aquí Puto amo O sea Es puto amo Y punto, ya está, tío No hay más que hablar Ahora un jefazo A ver Leon Lewis ¿Qué? Yo tengo algo para ustedes ¿Qué? ¿Qué? Oh, mierda ¿Qué? 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 Allí están. No dejad que escape de la nesla. Sí. Cogedlo. 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 Sí, sí. Cierre un lugar. Sí. Sué, me desvié. Sí. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿No me alarco? Ok, está vivo aún. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tira para atrás, anda, tira para atrás. Que estos pavos van a flipar, te lo digo. 50 balas ahora me da como rabia no petarlos los tengo que petar una llave una llave de la entrada del castillo pueden parar mis perros de ladrar la llave No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. My, 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 we've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or, Mr. Scott, you can give us a feisty one, I'm afraid, you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. I'm never turning into one of them. No, 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 no. No, tío. Que quiero guardar. Sí, porque quiero que voy a parar ya. Sí, voy a parar ya. Vale. Sí, vale. Pues... Lo dejamos por aquí.